Página 19, casi en la mitad del libro, de aquí del manual. Dice, mire detrás de usted. Use su espejo retrovisor para verificar el tráfico detrás de usted. Aquí no estamos hablando del punto ciego. Aquí estamos hablando de mirar el espejo retrovisor cada tanto. ¿Y cada cuánto tenemos que chequear aquel espejo retrovisor? Cada 10 segundos, dice el libro, cada 10 segundos, ¿ok? Ahora vamos, ¿ok? Y vamos a donde hablar de los puntos ciegos. ¿Los puntos ciegos son los mismos que los puntos muertos, dijimos? Sí. ¿Ok? ¿Y dónde están los puntos ciegos? Mis, acá, ¿dónde están los puntos ciegos? ¿Y cómo se corrigen? Se mira rápidamente encima de los hombros. Ok, muy bien. Luego vamos a hablar de compartir la carretera. ¿Quiénes tienen responsabilidad en la carretera? Todos. Todos tenemos responsabilidad en la carretera, sin excepción. Los motociclistas, los del autobús, ok, los peatones, todos. Van a ir ustedes a donde dicen ciclistas, van a ir al segundo párrafo. Casi en la mitad del segundo párrafo. Y ya hemos leído esto antes, pero aquí dice, la ley estatal requiere que los conductores que vayan a pasar por los ciclistas tengan por lo menos tres pies de espacio libre. Vieron, ¿verdad? Lo he encontrado. Están, miren, uno, dos. En la mitad. Tres pies. A la par de los ciclistas. Miren, miren. Uno, dos. Casi en la mitad. Dice, la ley estatal requiere que los conductores que vayan a la par de los ciclistas. ¿Encontró? Sí. Ok. Ahora vamos a hablar de las motonetas. Las motonetas no son las motocicletas. ¿Se necesita licencia para las motonetas? No. 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 ¿Cuántos años hay que tener? Dieciséis. Tiene que tener dieciséis años. Ok. Y debe tener una identificación del gobierno. Ok. Ahora, ¿cuál es la velocidad máxima de la motoneta? Treinta. Treinta. Es treinta millas por hora. La última vez que salió en el DMV fue en el libro de la edición dos mil trece, que es donde está sacando esta copia. Ok. Ahora, la gente no termina de leer esto. Y dice, si usted se encuentra manejando y maneja más de treinta y cinco millas por hora, a usted le pueden hacer una infracción de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Acá mismo, lo vamos a volver a leer. Conducir una motoneta dice a más de treinta y cinco millas por hora en una carretera interestatal o en cualquier parte, a más de esa velocidad es una infracción de la ley. Se considera que cualquier persona que está haciendo eso debería tener licencia. No es especialmente por estar manejando la motoneta, sino porque está manejando a esa velocidad que es treinta y cinco millas por hora. Entonces, ¿tengo que tener licencia para eso? Sí, tengo que tener licencia para... Sí, es que voy a estar manejando a eso. Más de eso. Pero para manejar en sí la motoneta, ¿voy a tener licencia? No. ¿Cuántos años tengo que tener? Dieciséis. Dieciséis años. Ok. Dieciséis años. Si nos vamos a la página 20, ok. Fíjense bien. Les dice que los pilotos y pasajeros deben usar cascos y usar protección para los ojos del ciclomotor, ok. Si es que no tiene parabrisa. Ahora, antes de continuar con los reglamentos de tránsito, yo les pasé a ustedes una hojita de estas, ok. La vamos a hacer, les vamos a poner números y les vamos a poner números, miren, de aquí para allá. O sea que, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Así, miren. Ok, vamos al uno. Y hago esto para que vean, que nos pueden preguntar, ¿cómo se llama la figura? La figura número uno, ¿cómo se llama? Pentágono. Pentágono se llama la figura número uno. La número dos, ¿cómo se llama? Aló, aquí, ¿cómo se llama la número dos? Triángulo, muy bien. La número tres. Diamante, diamante. La número cuatro, círculo. Ahora, este diamante, el cinco, está pretendiendo ser un diamante de color anaranjado, en las que tengo a colores yo. Entonces, si es un diamante anaranjado, ok, estamos hablando de señales de construcción, zona de trabajo. Sí, pero la figura siempre sigue siendo el diamante. Nomás que si lo mira el diamante, en color anaranjado. Ok, la seis, es un triángulo entrecortado. Si usted mira eso, quiere decir que el vehículo está manejando lento. ¿A menos de cuánto? Veinticinco millas por hora. Y el rectángulo de color blanco, ¿qué quiere decir? ¿Se acuerdan? Señales regulatorias. Y el del color verde, guía o dirección. Les recuerdo también que repasen bastante la palabra del detour, que quiere decir desvío.